El tiempo nos rige desde el inicio del universo y lo seguirá siendo hasta que la última estrella se apague. 13.700 millones de años después del Big Bang, Chile es un paraíso para la astronomía. En el desierto de Atacama, una multitud de observatorios apuntan a observar los rincones más distantes del cosmos y varios se encuentran aún en construcción. Pero Chile no siempre fue especialista en observar las estrellas. Toda historia tiene su inicio. ¿Cómo y cuándo se levantó el primer observatorio? ¿Quién estuvo detrás de este importante hito? Nuestra historia comienza en Valparaíso. Siendo uno de los puertos más importantes del país, este fue el hogar adoptivo de Juan Muat durante décadas y es aquí donde realizó sus aportes a la astronomía. Pero ¿qué buscaba Muat en las estrellas y cómo se relaciona con el puerto? El astrónomo Eduardo Ibar busca contestar estas preguntas. Yo me dedico a hacer astronomía. Hoy en día soy el director del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso. Trato de entender la formación y la evolución de las galaxias para comprender más o menos cómo evolucionaron estas desde el universo temprano hasta el día de hoy. Hoy en día la astronomía nos ha dado una explicación de por qué nosotros llegamos a vivir aquí. Elementos que nos componen fueron alguna vez parte de una estrella masiva en el universo. En el pasado, si consideramos el estudio de la astronomía desde las culturas precolombinas, podemos entender a la astronomía como algo útil para poder describir cuáles son las fechas, por ejemplo, para decidir la siembra, para que tengan mayor producción. Más avanzado en el tiempo, la astronomía se transformó más bien en una forma de utilizar los astros para medir el tiempo. Recientemente se había independizado Chile. Existe un gran flujo de migrantes hacia Chile que están comercializando distintos tipos de bienes. Todos los barcos calibraban sus cronómetros antes de ir de un lado para otro. Entonces Juan Muat, visionario, utilizó la astronomía como un mecanismo para proveer un servicio a la comunidad como también a los barcos que estaban pasando por acá. Esta información la informaba a la bahía, a todos los barcos que estaban esperando zarpar hacia Asia o volver hacia Europa. El legado de Juan Muat es el inicio del desarrollo de la astronomía en Chile, por lo tanto, si nosotros queremos entender cómo llegamos hoy en día a ser una potencia mundial en astronomía, necesariamente necesitamos entender cómo fue el pasado. A unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, El observatorio Las Campanas está ubicado en la desértica región de Atacama y es uno de los centros astronómicos más importantes de Chile y el mundo, que continúa el legado de exploración del universo iniciado por Juan Muat en el siglo XIX. Leopoldo Infante, director del observatorio, tiene un vínculo muy personal con esta historia, que, a pesar de los años, lo une de manera estrecha y sorprendente con Juan Muat. Yo soy Leopoldo Infante, soy astrónomo, astrofísico. Este es el observatorio Las Campanas, que pertenece a la institución Carnegie para la ciencia. Estos observatorios, si tú mides la superficie de los espejos y la sumas, la superficie de los espejos, digamos, son dos telescopios de seis metros y medio, es el segundo en Chile, en tamaño. Y en el mundo es, yo diría, entre el quinto y el sexto del mundo en tamaño. La gran parte de la astronomía es observar lo más lejos posible en un universo. Por lo tanto, uno necesita los espejos más grandes para poder conectar más luz. Esa es la primera importancia que tiene, digamos. O sea, es como un balde de agua en la lluvia. Si tú tienes un balde chiquitito, vas a conectar poca agua. Pero si tienes un balde grande, vas a conectar mucho más agua. Hoy, la astronomía busca contestar las preguntas más fundamentales sobre el universo. Hace algunos siglos, observar las estrellas estaba relacionado con una tarea mucho más práctica y cotidiana. Antes del siglo XIX, y durante también gran parte del siglo XIX, la astronomía era astronomía básicamente de tiempo. O sea, la astronomía medía el tiempo. ¿Y cómo se medía el tiempo? Mirando las estrellas. ¿Ok? No existía la astrofísica todavía. Nadie estudiaba los planetas como objetos astrofísicos, las galaxias. Ni siquiera se sabía la existencia de las galaxias en esa época. Así que la astronomía, la vanguardia de la astronomía, era medir el tiempo y distancia. Bueno, yo descubrí a través de un primo que se llama Francisco Muat, que soy pariente de este señor. Soy, él es mi tátara, mi tátara abuelo. No han habido astrónomos en estas dos generaciones. Pero parece que hay alguna información que se va guardando en alguna parte. Y esa información salió en mí, digamos, sin tener idea de que existía este personaje histórico. ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron nuestro video profesional en Chile? Y ahí se descubrió que este señor, sospechamos que era ingeniero. Y venía con una idea, era traer el ferrocarril y fabricar el ferrocarril que conecte Caldera con Copiapó. Porque los ingleses en esa época tenían inversiones muy grandes en la minería chilena, digamos. Entonces, él se vino con esa idea, digamos, de construir ese ferrocarril. Sin sospecharlo, Leopoldo es descendiente de una persona fundamental en la historia de la astronomía chilena. Sin embargo, poca claridad tiene sobre este misterioso antepasado. ¿Cuáles son los orígenes de Juan Muat? ¿Por qué llegó a Chile? Daniela Bustamante, arquitecta, busca esforzar algunas respuestas. Juan Muat fue un personaje bastante complejo. Al mismo tiempo, un personaje muy interesante. Fue un hijo del periodo victoriano, de la Revolución Industrial. Un hombre muy despierto, muy curioso. Que como todo inmigrante durante el siglo XIX que llegó a Valparaíso, llegó a buscar fortuna. Hay algunas fuentes que hablan de que llegó a Valparaíso alrededor del año 1836. O sea, cuando Valparaíso todavía no era como este puerto, este polo de innovación que llegó a ser en el siglo XIX. Entonces, de alguna manera, él viene como con esta oleada de personajes que impulsan Valparaíso. Era alguien, desde mi perspectiva, como con una actitud muy positiva y de que todo podía, todo tenía una solución. Fue aparentemente una familia humilde. Nació en Edimburgo a principios del siglo XIX. Nos imaginamos que tuvo una educación formal en relojería o alguna introducción a la ingeniería. Porque, en el fondo, todo el proyecto de innovación que instaló en Valparaíso, no es un conocimiento que se pudiera adquirir así, solo en la experiencia de la calle. Se dedicó a una serie de emprendimientos muy propios del periodo. Entre ellos, propuso la primera línea de ferrocarril en Chile. En el año 1849 consigue el permiso, por así decirlo, del Estado de Chile para poder diseñar y proponer una primera línea de ferrocarril. La línea de ferrocarril entre Copiapó y Caldera, muy asociado a las faenas mineras. Hay que entender, en ese momento, el ferrocarril era extremadamente novedoso. En ese momento, Chile era un país extremadamente pobre. Hacía no tanto de venir saliendo del proceso de independencia, que había dejado al país económicamente bastante deprimido. Entonces, de alguna manera, todos estos emprendimientos que empieza a traer son realmente novedosos y son un aporte al desarrollo del país. Estamos hablando de un muchacho que tendría unos 25 años, más o menos, cuando llegó acá. Era ingeniero y era relojero de oficio. Por lo tanto, estamos hablando de un muchacho joven. Yo creo que eso marca un poco su destino también. Yo me dedico a los libros. Me apasionan los libros, me apasiona leerlos. Mi papá, que era médico, que era doctor, traumatólogo, cirujano humano, algún día quiso escribir la historia de su bisabuelo, de mi tatarabuelo, de Juan Walters. Y no alcanzó a completarla, tomó apuntes, tomó notas, juntó fotografías, recortes. Y después me heredó todas sus carpetas para ver si hacíamos algo con esta historia. Y aquí estamos. Llega a Chile, se supone que en 1836 ya va al paraíso. Imagínate, estamos hablando de casi 200 años atrás. Él tenía problemas bronquiales. Entonces mi papá, como buen médico, especula que su padre le consiguió, en el fondo, con un capitán amigo de un barco que viajara desde Escocia hasta Valparaíso. Iba a atravesar el Cabo de Horno, iba a descubrir acá un mundo nuevo, en fin, iba además a mejorarse en términos de salud, iba a encontrar un mejor clima. Le gustó tanto a Juan Walters Valparaíso que hizo su vida aquí. Se casó tres veces, tuvo 12 hijos, imagínate. Dice Daniel de la Vega en una crónica que los comerciantes que habían oído hablar de sus aficiones astronómicas en Valparaíso, se burlaban del silencioso relojero y le preguntaban irónicamente, ¿ha descubierto alguna estrella de Don Juan? Don Juan sonreía con paciencia. Él conocía el desprecio de los comerciantes por la curiosidad científica, por la inquietud filosófica, por el temperamento artístico. Eran cosas de desequilibrados o de vanidosos que pretendían llamar la atención. En las tardes, dice Daniel de la Vega en su crónica, Don Juan Muat cerraba su relojería, se iba a su casa y sacaba el tubo de su anteojo por una ventana. Don Juan era un sabio, pero no era un sabio por sus conocimientos de la bóveda celeste, sino porque sabía volver las espaldas a la almendrán, al desdén de los comerciantes y partir en busca de los diamantes de la Cruz del Sur o del Camino de Plata por la Vía Láctea. La inquietud inquebrantable de Juan Muat por observar las estrellas sin duda contagió los aires y recovecos de Valparaíso. Más de un siglo después, este interés por la astronomía se mantiene vigente en la ciudad, donde un equipo internacional de investigadores continúa esa labor, empleando las herramientas tecnológicas del presente. Nuestro Instituto de Física y Astronomía se destaca principalmente por tener un gran número de mujeres trabajando, mucho extranjero, principalmente de Europa, Serbia, de Italia, España, Francia, Alemania y Escocia, que contribuyen a un desarrollo bastante interesante de cómo ver la astronomía de hoy en día. Estoy bastante interesada en la formación, evolución y la vida en estrellas que son menos masivas, por ejemplo, tal como nuestro Sol. Desde que se usó el telescopio para observar afuera de la Tierra, hasta ahora hemos llegado muchísimo lejos que Galileo hubiese pensado, por ejemplo. En los tiempos de Muat no se estudiaba la astrofísica extragaláctica, no mirábamos galaxias fuera de la nuestra. Lo que más se estudiaba en todo ese tiempo era la física estelar, ya de las estrellas que son los puntos más brillantes que vemos en el cielo. Entonces, es el desarrollo tecnológico observacional que nos ha permitido empezar a estudiar estos objetos que son mucho más tenues que la mayoría de las estrellas que estudiaba la gente en ese tiempo. Por mi lado, lo que más me interesa ahora, en el campo de los agujeros negros supermasivos, es la posibilidad de tomar imágenes mejores de las sombras de los agujeros negros que se han tomado en los últimos años. Yo diría que son como las imágenes de más impacto, no solo para el público en general, sino dentro de la comunidad astronómica también, que nos han demostrado esta teoría que tiene más de 100 años, que predice esto por primera vez, lo podemos observar. Igual como el caso de las ondas gravitacionales. Yo trabajo en modelos de energía oscura. A energía oscura se le llama a cualquier cosa que sea la causa de la aceleración en la expansión del universo. Como no sabemos lo que es, le pusimos un nombre, y eso se llama energía oscura. Este concepto temporal, el tiempo como algo lineal, proviene solo después de Newton, el concepto lineal de tiempo, de tiempo absoluto. Pero ya comenzando el siglo XX, el concepto de tiempo cambia radicalmente con Einstein, la relatividad. Ahí el tiempo se transforma en realidad en una coordenada más. No es distinto el tiempo a una coordenada espacial. Por ejemplo, a una distancia. En la época de John Mowat, era clave tener relojes muy precisos. Él era un relojero, además, que reparaba y producía sus propios relojes. Con él, Chile se pegó un salto tecnológico en ese aspecto. Aparte del hecho de tener un observatorio, el primer observatorio del país. Nosotros estábamos implementando un proyecto. Una de las acciones que hicimos con el proyecto fue remodelar una sala. Y la sala nos quedó tan bonita que a un profesor, al doctor Nicolaus Fox, se le ocurrió ponerle un nombre. Y sugirió el nombre de Juan Mowat, John Mowat. En los años 2010, más o menos, me interesó esto. Y conocí a un vic-nieto de Juan Mowat, Víctor Mowat. Y él me pasó alguna información sobre Juan Mowat. Entonces, esta visita era muy, muy importante para, en el año 2017, hacer una pequeña ceremonia para inaugurar esta sala con ese nombre. Y el Víctor Mowat, el vic-nieto, estaba presente. La sala Juan Mowat fue uno de los primeros homenajes concretos que se le rinden a Juan. En un país que hoy se encuentra en la primera línea de la astronomía mundial, donde se llevan a cabo importantes descubrimientos. Por el hecho de estar en territorio chileno, Chile tiene derecho a un 10% del tiempo de observación en todos los telescopios que hay aquí. Entonces, la comunidad chilena se beneficia de ese 10%. Gracias al 10% de los observatorios internacionales, ha ido creciendo. O sea, estamos hablando que al principio de los años 90 no había más de 15, 20 astrónomos trabajando en Chile en universidades chilenas, digamos, en la comunidad chilena. Hoy pueden haber 250 astrónomos fácilmente trabajando en, creo que son 23 institutos de astrofísica o de astronomía en Chile. Uno básicamente puede dividir la astronomía o la astrofísica en tres grandes grupos, digamos. La gente que estudia planeta, la gente que estudia estrellas y la gente que estudia galaxias. Ahora, si uno consiguiera la galaxia en un grupo de estrellas, en el fondo siempre está estudiando estrellas, digamos. Y siempre me interesé por las galaxias más lejanas que uno podía ver, partiendo de las galaxias que se podía ver. No podía observar en esa época cuando yo hice mi doctorado. Ahora, hoy en día, que estamos estudiando básicamente las primeras galaxias que se formaron. Galaxias que están muy cerca del Big Bang, digamos, de esa manera. Este es el telescopio que se llama el telescopio Bade. Este es uno de los dos telescopios magallanes. Básicamente los espejos son espejos flexibles que se van adaptando, optimizando la óptica del telescopio. El otro telescopio se llama el CLEI. No son idénticos, pero muy parecidos. Estos telescopios que tenemos enfrente, digamos, son casi una maravilla de la ingeniería del costo efectivo. En general, son unos telescopios que se utilizó muy poco dinero, pero la eficiencia de ellos mismos es muy buena. Una de las cosas más impresionantes de estas máquinas gigantes es que se mueven fácilmente y muy rápidamente gracias a estos rodamientos hidrostáticos, que básicamente es una película de aceite que está entre dos superficies metálicas de muy poco roce, por lo cual esta mole lo puede mover a mano fácilmente, sin ningún problema. Una de las ventajas de estos telescopios es que el campo de visión en el cielo es muy grande. Así que tú puedes hacer proyectos donde necesitas tú mirar gran parte del cielo. Se han hecho observaciones y descubrimientos desde cosmología, o sea, la estructura a gran escala del universo, mirando muchas galaxias. Hay un descubrimiento que fue muy famoso, que ha sido muy importante, que ocurrió hace cinco años atrás, el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales no son ondas ópticas, sino que son ondas generadas por procesos gravitacionales. Por ejemplo, el colapso de estrellas de neutrones. Hoy estamos tecnológicamente muy avanzados. Nosotros estamos aquí en la sala de control. Antiguamente estábamos, ¿cierto?, al lado del telescopio, observando. Hoy día manejamos todo desde distintos computadores. Tenemos muchas pantallas, cada una de ellas nos muestra distintas partes o secciones del instrumento que estamos usando y del telescopio. Este trabajo para mí es desafiante. Me gusta mucho trabajar de noche. Lo entretenido acá no solamente es que tenemos que aprender lo que es operación de telescopio mismo, que es algo que me encanta, sino también todo lo que es instrumentación de estos espectrógrafos, donde nosotros obtenemos la información de las estrellas. Así que ha sido muy desafiante porque tenemos que aprender de todo un poco para poder no solamente operar, sino también observar y que todos esos datos de ciencia que estamos tomando puedan después ser útiles para poder realizar ciencia. Desde el inicio del universo uno puede hacer observaciones. Un poquito de tiempo después del Big Bang se pueden hacer observaciones. Entonces estamos pudiendo entender cómo evoluciona el universo y cómo es la estructura dentro de ese universo con la tecnología que se ha ido desarrollando. Adyacente a los telescopios de las campanas, se prepara un importante proyecto. Más de 150 años después de que MOAD construyera el primer observatorio en Chile, aquí se levanta un nuevo y potente ojo hacia el universo. El telescopio Magallanes Gigante es un proyecto de un consorcio internacional de tres organizaciones que busca avanzar en la nueva era astronómica con la construcción de estos telescopios de la gama de 30 metros. Van a ser los telescopios que van a marcar la astronomía en los próximos 50, 60 años y busca descubrir y resolver preguntas como si estamos solos en el universo y poder detectar las composiciones moleculares de atmósfera de exoplaneta. Cuando proyectos como el telescopio Magallanes Gigante entren en operación, Chile va a albergar el 70% de la capacidad y la infraestructura astronómica internacional en el país. Pienso que las razones por las cuales proyectos como el Magallanes Gigante se encuentran en desarrollo en el país es por la historia astronómica que existe en Chile, ya sea por los primeros astrónomos que viajaban y caminaban en descubrir estos lugares donde hace 60, 70 años se instalaron estos primeros observatorios, sino también porque existieron personas que fueron exploradores iniciales y han permitido desarrollar esta industria astronómica en el país. Tras recorrer las campanas y conocer el magnífico proyecto del telescopio Magallanes Gigante, ahora nos trasladamos a Edimbulo. En esta ciudad donde nació Juan Moat, aún podemos encontrar vestigios que dan cuenta de sus pasos por estas calles. En otra coincidencia más de nuestra historia, Eduardo Ibar vivió a pocas cuadras de la casa donde alguna vez residió el relojero escocés. Una de las cosas más sorprendentes que me sucedió fue que al descubrir que Juan Moat creció en Edimburgo, en las calles que él jugaba cuando pequeño, son las mismas calles que yo caminaba cuando estaba haciendo mi doctorado en astronomía, cuando estaba estudiando en la Universidad de Edimburgo. Esta sinergia que se genera como algo personal, tratando de, de cierto modo, continuar también este legado astronómico que de Juan Moat parece algo único. Uno de los estudiosos de la figura de Juan Moat es Bruce Pickery, un historiador de la ciencia que reside en Edimburgo. John Moat was born in 1809, which is particularly interesting because Edimburgo has always wanted to have a world-class observatory, astronomical observatory. But for various reasons, it had never come to fruition. However, in late 1811, several scientists in Edimburgo, who were very keen on promoting this, decided the time had come. And they formed the EAI, Edinburgh Astronomical Institution. And so here we have an institution being born literally when John Moat was two years of age. And what's interesting is, it wasn't until 1834, 23 years later, that it came to fruition. By this time, he was 25. So we know that John Moat grew up watching Carlton Hill advance from nothing to the entire observatory that it was. We are on the streets of Nicholson Street, number 94, where, according to the investigation that we have done from the Fundation Altura Patrimonio, we found that the parents of John Moat, according to the marriage act, his father, William, lived in Nicholson Street. Looking at the records of the Ecosia, we found that only one person of the name of Moat during the time, so we suspect that John Moat grew up in this village, particularly in what you see here around. the city of El Salvador. Today, the city has changed. The house that we suspect that Juan Moat lived in his childhood has transformed into a supermarket, keeping, however, the characteristics of the architecture of Escocia, pero claramente esto ya ha sido transformado en un barrio más comercial. Pero poco queda quizás de esa historia que se marcó a principios de 1800. Hemos descubierto que los padres de Juan Moat se casaron en esta iglesia y también Juan Moat se bautizó en esta. Por lo tanto, gracias a estos registros que todavía están disponibles al público de manera online, hemos podido ubicar este lugar. Princess Street es una de las calles principales de la ciudad de Edimburgo. Es una avenida central donde se ubican grandes monumentos, galerías de arte, y donde también Robert Bryson tuvo una tienda de relojería. Sospechamos que gran parte del conocimiento que Juan Moat obtuvo para haber construido o haber instalado un telescopio de tránsito allá en Valparaíso lo aprendió, en parte, siendo aprendiz de Robert Bryson, probablemente en este lugar. Bryson, en ese momento, era el top clockmaker en Edimburgo, con premisas en la calle de Princesa, la calle de Edimburgo. En uno de los viajes que Juan Moat va hacia, de vuelta, hacia Escocia, con su esposa, lamentablemente ella fallece de tuberculosis en el viaje, y peor aún, su hija, que también iba en el viaje, fallece en Edimburgo. Hemos descubierto que el lugar donde falleció su hija es en la casa de Robert Bryson, por lo cual hemos sospechado de que la relación entre Robert Bryson y John Moat es algo muy cercana, probablemente fue su aprendiz, y eso nos da la conexión también con lo que hemos visto de Carlton Hill y el telescopio de tránsito que se instaló allá. Carlton Hill, uno de los puntos más altos de la ciudad de Edimburgo, cuenta con un telescopio de tránsito que ha sido preservado desde la época y que es visitado a diario por miles de personas, donde alguna vez Juan Moat tuvo la oportunidad de aprender sobre las estrellas, la medición del tiempo y la confección de telescopios. Nosotros regresamos para descifrar cómo operaban los astrónomos en ese siglo. ¡Gracias! 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 Este telescopio se instala posterior al telescopio de tránsito. Es un telescopio de fines del siglo XIX. Como pueden apreciar, aquí no existen computadores y nás por el estilo. Hay que mirar a través del ocular durante la noche. Aquí, como pueden apreciar, en la cúpula, hay que todo tiene que ser manual. Hay que trabajar durante la noche. Probablemente con harto frío por este lado. Tenemos escaleras en las cuales el astrónomo tenía que pararse para poder mirar a través del ocular y mirar precisamente cuál era la posición de las estrellas. Si bien hoy en día andamos por asegurado que sabemos correctamente el tiempo, en aquella época era necesario utilizar el paso de los astros para calibrar el tiempo. Este es un reloj sideral que permite saber con precisión cuál es la hora que hay durante la noche. Por ejemplo, si en algún momento de la noche estamos mirando una estrella y sabemos la posición en dónde está y sabemos también el tiempo, podemos determinar y generar atlas en la época muy importante para calibrar, determinar cuáles son las posiciones de las estrellas en el cielo. Aquí estamos frente al telescopio de tránsito. Aquí en la parte superior estaría abierto para que la luz entre, pase a través del lente y pueda ser vista al otro lado, al otro extremo. El telescopio está arriba sobre bases sólidas que le permite una estabilidad para mantener la posición del telescopio. Aquí se puede apreciar en el estado original la silla en la cual el astrónomo de la época miraba a través del ocular del telescopio para poder ver con precisión el momento en que pasaba una estrella brillante por el cielo. Según la investigación que hemos realizado desde la Fundación Altura Patrimonio, hemos encontrado que este telescopio probablemente sea similar a lo que puso Juan Moat por allá en 1843 en Valparaíso y creemos que es parte fundamental de la inspiración que hizo que Juan Moat instale el telescopio de tránsito allá en Valparaíso. Es muy probable que Juan Moat haya visto esto en persona, en particular también el trabajo desarrollado por Robert Bryson, quien fue quien construyó este reloj sideral y que haya inspirado de cierta forma las ganas de construir algo así también en Valparaíso. Cuidar el patrimonio es responsabilidad de todos, pero para rescatar aquellos lugares que vale la pena cuidar, primero hay que entender cuál es su importancia en nuestra historia y qué rol jugar. Bueno, esta esquina es muy relevante para la historia de Juan Moat porque a mis espaldas se encontraba su relojería, la relojería inglesa. Era un lugar extremadamente bien ubicado, estamos frente a hoy día Plaza Sotomayor, en ese momento Plaza de la Aduana. Por aquí pasaba todo, era la entrada al puerto, era realmente un lugar privilegiado donde él estaba instalado. En esta relojería él no solo vendía relojes, vendía y reparaba cronómetros, los cronómetros eran unos instrumentos extremadamente necesarios para la navegación en la época y de alguna manera todo buen puerto necesitaba un buen relojero y este era el espacio que Juan Moat había elegido para eso. Y uno de los datos curiosos de esta historia, que está llena de datos curiosos, es que vecino de la relojería era la oficina de telégrafo. La oficina de telégrafo, otra gran revolución dentro de la época, cómo permitió facilitar las comunicaciones, hacerlas inmediatas. Gracias a esta oficina de telégrafo se instaló una línea de telégrafo, valga la redundancia, entre el Observatorio de Valparaíso y el Observatorio del Cerro Santa Lucía para poder medir el tiempo que demoraba en viajar la onda sísmica desde un lugar a otro. Esto nos habla del carácter curioso de Juan Moat, de la innovación que trae y de la búsqueda constante de conocimiento. Esto ya no nos habla de una astronomía práctica como la del observatorio, sino que nos habla ya precisamente de investigación científica, de conocer más allá de lo que conocemos. Pero el aporte de Juan no se detiene aquí. El relojero fue además uno de los fundadores de la primera compañía de bomberos de Chile, en una ciudad que es acechada recurrentemente por incendios. Para completar la historia de este enigmático personaje y su observatorio, vamos en búsqueda de una pintura emblemática del pintor Rugendas, que esconde un aspecto clave de este puzzle. Este cuadro es muy interesante porque nos permite datar el observatorio. Si vemos, el cuadro está firmado en 1844, pero el pintor, Juan Rugendas, se fue de Valparaíso en 1842. Por lo tanto, tenemos un dato preciso que nos permite entender que el observatorio, que lo vemos acá arriba, ya estaba construido en 1842. El cuadro, en general, nos ofrece mucha información respecto al contexto en el cual se construye y funciona este observatorio. Si vemos, el cuadro muestra la Bahía de Valparaíso, el área en torno al puerto, la antigua Plaza de la Aduana, hoy Plaza Sotomayor, el muelle, los barcos, un poco nos sitúa en esta actividad portuaria donde se inserta el observatorio y donde finalmente viene a portar. Vemos acá al fondo, rematando la Plaza Sotomayor, el antiguo edificio de la Aduana. Hoy día no existe más, pero en ese momento era muy importante. Y vemos acá arriba, en la puntilla del Cerro Cordillera, el observatorio. En definitiva, lo que nos muestra esto es el sentido estratégico de instalarse en ese lugar. Construir el primer observatorio moderno, de la historia de Chile. Una proeza notable, no cabe duda alguna. Queremos descubrir sus más importantes secretos. Cómo funcionaba, qué vestigios quedan de él y cómo Juan Muat implantó sus conocimientos del tiempo y las estrellas para poder servir al puerto de Valparaíso. Junto a Daniela recorremos estas viejas instalaciones. A mis espaldas, tenemos el salón octogonal. Este salón es donde se instala el telescopio de tránsito, el instrumento principal del observatorio de Juan Muat. La forma responde, de alguna manera, a una geometría que permitiera inscribir en su arquitectura el meridiano de Valparaíso. Entonces, podemos ver acá esta fachada, estas dos pilastras. El espacio que se ve entre medio, eso es, originalmente habría tenido una ventana que hubiera permitido observar desde el telescopio el cielo nocturno para poder hacer las mediciones. Se instalaba el telescopio de tránsito en el centro, el telescopio giraba y este corte permitía observar el cielo y ahí calcular el paso de los astros y permitir medir el tiempo de manera astronómica. Este recinto es probablemente el más interesante del observatorio. porque era precisamente donde se ubicaba el instrumento principal, el tránsito. Este recinto estaba orientado al norte-sur. El muro de allá muestra el sur, el muro de acá muestra el norte. Por donde se ve hoy día este ducto eléctrico habría estado el corte en la ventana a través de la cual se podía observar el cielo. Ese corte continuaba a través del cielo y bajaba por el muro sur y acá, donde yo estoy parada, habría estado instalado el telescopio de tránsito, el instrumento principal del observatorio. En alguna parte de este recinto había también un reloj sideral, un reloj que permitía guardar el tiempo que se medía astronómicamente y después de ese tiempo a través de cálculos se transformaba en tiempo solar, que es el tiempo que nosotros realmente usamos en el día a día. El 27 de febrero de 1843 se describe la entrada en funcionamiento del observatorio, lo que en astronomía se llama la primera luz. En esta ventana también es interesante porque tenemos la vista del Cerro Alegre y esto también nos conecta con un poco la vida del Valparaíso de Simónónico, el rol que jugaba en la comunidad británica. La reconstrucción en tres dimensiones en ese sentido nos permite especular sobre cómo fue, sobre imaginarnos acá, el estar observando de noche probablemente con la luz de las velas, con el instrumento de tránsito acá. El poder imaginarnos a Juan Mowa en este recinto es darle vida a la historia, es no solo contarla a través de texto, sino es el poder entregar información que nos permite a todos un poco sentirla desde una dimensión más humana, del nosotros posicionarnos en ese lugar, nosotros imaginarnos ser ese Juan Mowet que estaba aquí de noche observando las estrellas, calibrando sus cronómetros y todo lo que tiene que haber hecho acá. Este edificio data de 1842, por lo tanto, es uno de los edificios más antiguos de la ciudad, de hecho, el segundo más antiguo y en términos de su estado de conservación actual, si bien no es malo, a pesar de los periodos de abandono que ha enfrentado, llega hasta nuestros días en un estado bastante... estamos agradecidos que llegue, básicamente. En este lugar, en esta plaza donde estamos parados ahora, se ubicó el time wall, que era también un instrumento muy relevante para el observatorio. Era un instrumento bastante sencillo, literalmente un mástil con una gran bola como en su parte superior y con este instrumento se podía dar, literalmente, dar la hora a los barcos que estaban en la bahía. Este instrumento, tan, por así decirlo, sencillo, permite situar el observatorio de Juan Mowat dentro del contexto de los observatorios astronómicos en el siglo XIX. Muchas ciudades puertos en Europa tenían su observatorio. Greenwich, el observatorio famoso de Reino Unido, era, de alguna manera, el observatorio naval, también tenía un time ball, el de Greenwich fue el segundo en el mundo, el de Juan Mowat fue el quinto. Eso un poco nos da la escala del emprendimiento que vino a instalar acá en Valparaíso. Este reloj es bien particular. Atrás está firmado por John Mowat y lo interesante de eso es que hay algunos relatos que hablan de que antes de venir a Chile Juan Mowat tuvo una relojería en Londres, pero si eso fuera cierto hay una posibilidad que este reloj haya sido fabricado por él. El dial del reloj, la esfera, es muy similar a unos relojes que producía Robert Robinson. Podría corresponder al periodo que nos interesa a nosotros. También el hecho que tenga separado al segundero aparentemente eso lo hace un reloj particular en el sentido de que no es un reloj de bolsillo cualquiera sino que es un reloj para gente que trabajaba en el mar, para navegantes o gente de puerto. La relojería en sí fue una innovación que de alguna manera cambió el mundo hasta el siglo 12, 13 cuando se empezaron a fabricar los primeros relojes mecánicos toda la la medición del tiempo era por medios solares con relojes que iban variando todos los días la duración de una obra variaba. Permitió poder navegar el hecho de que se pudieran fabricar relojes mecánicos y poder llevarlos a bordo de los barcos ya fue una gran innovación y el problema es que si se equivocaban un par de segundos podían alterar completamente el rumbo hacia donde estaban viajando. Sería fascinante un poco el imaginarse que alguna vez Juan Boguat lo tuvo en sus manos sería no sé como un punto de contacto con él. bienvenidos todos y todas es un placer verlo a todos aquí reunidos Juan Guant llega a Chile con una visión de haber vivido y experimentado el efecto de la revolución industrial el observatorio de Juan Guant abrirá sus puertas a la comunidad en un evento para todo público que busca rescatar este patrimonio y a este personaje olvidado por años el año 1863 Moogat enfrenta a un proceso de quiebra bastante complejo de esto lo pierde todo pierde la casa pierde el observatorio pierde sus instrumentos era un tipo intenso pero era un no sé un tipo también de un entusiasmo infinito tuvo mucho éxito en algún momento y después quebró la empresa que tenía quebró terminó vendiendo no sé si vendiendo pero por lo menos perdió todos los instrumentos que tenía es triste pensar que simplemente se diluyó en la historia y fue olvidado a pesar de que es un personaje que realmente aportó al país yo creo que la mayor herencia o la mejor herencia creo que este señor nos ha aportado a nosotros es su propia historia Valparaíso al ser un patrimonio de la humanidad no hay un fondo un recurso que impulse y defienda este patrimonio tener la estructura que puso Juan Moat hoy en pie necesariamente tenemos que defender y tratar de poner en valor este tremendo legado que tenemos ojalá que eventualmente esto se convierta en un museo y nosotros contemos lo que sucedió en este lugar creo que historia como el primer observatorio en Valparaíso que se hagan conocidas puede generar un sentido de pertenencia con la ciudadanía y levantarlo como un hito de protección patrimonial en la ciudad que bonito sería ir a conocer el primer observatorio astronómico en Chile en Valparaíso recuperado y abierto la ciudadanía un siglo y medio después de que Juan instalase el primer observatorio del país Chile se ha posicionado como líder mundial en el campo de astronomía el legado de Juan que fue el primero en darse cuenta del potencial que tenía este largo y angosto país se ve reflejado en cada uno de los observatorios que hoy tenemos en el desierto de Atacama a pesar de que el tiempo haya tratado de hacer desaparecer su lugar en la historia todavía hay quienes trabajan por rescatar su legado y darle el lugar que se merece que se merece que se merece que se merece que se merece